¡Sensasio! Nueva entrega numerada de Monster Energy Supercross. ¿Es más de lo mismo? Bueno, suele ser así la mayoría de los juegos anuales, y muchas veces no se aprecia mejora destacable ni cambios significativos. Este no es el caso que me ocupa ahora. Se nota que Monster Energy Supercross 5 aporta cambios a la serie. Cada nueva propuesta del estudio italiano Milestone trae consigo novedades de algún modo u otro. Las mejoras que se aprecian son, por ejemplo, un menú más intuitivo, una calidad técnica mejorada y A más incisiva gracias a los distintos niveles de dificultad, nuevos modos de juego, un editor más completo de circuitos... Así que ponte el casco y dale gas que vienen curvas y saltos. No sé si también soleis hacer como yo, quiero pensar que no soy el único que antes de empezar con los modos principales de tal o cual juego de conducción, me voy a una primera carrera suelta para testear cómo me desenvuelvo, pues muchas son las veces en las que topamos de morros con un modo principal exigente de buenas a primeras. Antes de empezar, en Monster Energy Supercross 5 creamos a nuestro piloto y seleccionamos su moto, número, nombre. Tras la carrera de tutorial, se nos permite seleccionar cómo queremos que sea nuestra experiencia en el juego. Inmediato y accesible, con pruebas más cortas y ayudas en frenada, estimulante y fascinante, con sesiones eliminatorias y una IA más competitiva o con la simulación por bandera, sin robinados y A exigente, control total de la moto y el piloto, entre otras características. Seas piloto amateur, casual o más hardcore, puedes retocar además distintas opciones para disfrutar del juego a tu gusto. Para ser el campeón, tendremos que ir mejorando los tiempos, hacer podio, escalar posiciones ante nuestros rivales, etc. Gracias al Future Academy, un tutorial disfrazado como una serie de retos que nos enseñan a pilotar, controlar el peso del piloto y la moto, y a tomar también las curvas, dominar los saltos, entre otros apartados, aprendemos todos los conceptos para dominar el Supercross. Ya sean las categorías 450SX, 250 East y 250 West, tenemos pilotos, motos, circuitos oficiales y campeonatos correspondientes de la temporada 2021 de Monster Energy Supercross. La carrera es el modo principal de esta trayectoria, en el que podemos empezar como amateur en la clase de los 150 Futures e irnos liberando un nombre como piloto. Las distintas previas a cada carrera, entradas, animaciones y la pirotecnia, pues logran que en esta ocasión no echemos tanto de menos una narrativa como hilo conductor en el modo principal. Debuta en esta entrega el llamado Sistema Forma de Piloto. ¿Qué significa esto? Significa que en el modo carrera, las caídas y lesiones afectan al rendimiento, ya sea nuestro o de los rivales. Por ello, es necesario ir realizando entrenamientos y tareas específicas para recuperarnos rápidamente. Además de las horas que nos ocupa este modo, también tenemos campeonato para poder competir en cualquiera de ellos, en las siguientes categorías y con cualquiera de los pilotos disponibles. También encontramos la sección de personalización de la moto y el piloto, con nuevas apariencias y objetos que vamos consiguiendo. No falta el editor de circuitos. Crear circuitos y compartirlos o jugar con los de otros también tiene su aliciente, además de que alarga la vida útil del juego. Como es costumbre, en muchos juegos de motos de este estudio tenemos un modo libre. Compound es un entorno al mundo abierto donde encontramos circuitos, desafíos y coleccionables. Perfecto para jugar de forma distendida, solos o con más jugadores conectados. Dicho todo esto, vayamos al gran. ¿Qué tal es jugar? Bueno, pues mucho más gratificante de lo que podría esperar, la verdad. La sensación de velocidad es más alta, notamos mucho más los cambios de terreno, cómo se clavan la rueda, cómo nos cuesta más dominar en el aire, los rivales son más correosos y los márgenes muy a menudo se nos quedan pequeños, ya que se nos obliga a perfeccionar nuestro control y logran que desde el primer momento este juego no os atrapé. Se nota también su mejora en la factura técnica, con un salto significativo en nueva generación. Casi se aprecian, atención, los distintos tipos de granos por los que rodamos, imagínate. Curiosamente, en algunas pistas, si al usar la cámara subjetiva, las texturas parece que tardan algo más en cargar. Problemilla, que es muy posible que se solvente con una actualización. Gran ambientación visual y sonora en este espectáculo monstruoso de Super... A favor visualmente mejora bastante respecto a la entrega anterior, saca buen partido de todas las novedades, Future Academy, forma de piloto, o Canbound, permite pantalla partida en la misma consola, distintas categorías y licencia oficial del 2021. Y quítale todas las ayudas, incluso los rebobinados, y verás como, bueno, pues muerdes el polvo. En contra, le sigue faltando un poco más de gancho, aunque mejora mucho respecto al anterior, y algunos pequeños fallos técnicos solucionables con actualizaciones. ¡Gracias!